Amo, amo a Darwin, que yo lo amo. Está bien. Más que yo voy a traicionar de chiquitín. Está bien, yo no digo nada, que haga su vida. Entonces ya déjeme vivir en paz. Pues sí, vaya de aquí para allá, recuérdese que yo no la ando molestando. Eso es lo que dice Carmelo. Dijera buenos días o buenas tardes. La verdad yo quisiera que no me dirigiera ni la palabra. Pero yo, sí. Porque yo sí me siento que si le estoy a... Ahorita me siento que estoy traicionando a Darwin con solo estarle escuchando tanta bobada. ¿Qué está diciendo? Pero como recuerde, de que los buenos días o buenas tardes. Depende Carmelo, depende a la persona que se le dé. Alguien que sí merezca los buenos días, buenas tardes. Pero usted Carmelo, si ni el saludo se merece. Si yo la puedo encontrar en camino y vaya el saludo, buenos días a los amigos, buenos días, sin nombrarle su nombre. Vaya a poder encontrarla y me paso. Qué mentalidad la suya Carmelo. ¿Por qué? Es que yo no entiendo si ya le da o la soledad lo está trastornando. Sí, sí, es que yo eso es verdad, que yo lo que quiero que usted me deje claro, que siquiera los buenos días y su amistad. Porque acuérdese que la amistad, ¿de qué depende? Del saludo. ¿Cómo va a creer que yo vaya con mi chiquitín de la mano, con el hombre que yo amo? Y usted, bueno, déjeme. Y diga él, y usted le habla a ese viejo tal. Entonces, ¿cree que no sería incómodo? Pero mire, para uno de varón es feo no contestar, pongamos que si Darwin me habla. Varón, te va hablando. Yo le puedo dar los buenos días a él o buenos días a los dos, y me paso. Lo puede hacer una persona que no conozca la vergüenza, Carmelo. Porque recuerde, recuerde que no hay como tener amistades, que más las amistades. Claro, yo prefiero tener mejor amistades que usted se me esté cruzando en mi camino, pero otras clases de amistades, Carmelo. Porque la amistad cuanto antes. Sí, claro, depende de uno, uno sabe elegir las amistades que le convienen y las que no, ¿no? Porque ahí está Darwin, yo le doy los buenos días, y ahí está en él. Gran hipócrita sería, gran hipócrita. Ahí está en él, si me contestaría. Porque él es todo un caballero, a la par suya. Porque yo, con todo respeto, lo digo, yo le hablo hasta al niño chiquito, grande, soltero, y yo así me gusta hacer. Lo que pasa es que usted siempre anda en la rebusca, gran sinvergüenza. No, tampoco, por eso yo aquí la disculpa con usted, dijo que me disculpe con todo lo que pasó, hagamos cuantos casos que no hubo nada. Por favor, olvidar eso Carmelo, creo que estaría un poco difícil el daño que usted me hizo, eso queda grabado allí, quedan clavadas espinas del hombre que fue usted. Pero mire, y esto se puede hacer, si a Dios hay que dejar de todo. Porque yo mire, eso sí que Dios lo ilumine a usted, eso sí se lo pidiera a Dios de rodilla, yo que lo iluminaría y ya entendiera a usted. Yo aquí se los pido, mire, con toda la sencillez mía, que me disculpa, y aquí estamos, mire que solo Dios nos está viendo aquí a nosotros dos. Pues sí, yo sé que solo Dios está viendo todas sus ridiculeces. Y está viendo lo que estoy sacando de adentro, porque a él no lo engañamos nada. No Carmelo, yo la verdad es que yo en usted no confío, usted siempre va a seguir siendo la clase de hombre que ha sido toda la vida, sinvergüenza, mujeriego, que tiene a la mujer aguantando hambre, sed, todo, no. Pero yo lo que quiero es que usted me diga, sí Carmelo, lo perdono y quedamos de amigo. Mire Carmelo, si yo supiera que si yo lo perdono, usted me dejara vivir en paz con mi chaparrito, olvide que yo le acepto la disculpa, pero si estoy segura que al cruzarse usted pasara como que ni yo existo ni usted existe. No, mire, es como le repito de vuelta, yo los buenos días si quiere que le mienta su nombre porque es tan bonito, pero yo si quiere usted se lo miente, si no pues solo los buenos días. Pasara por mí, pasara a la par vez, como que nunca la he conocido, así sí le acepto las disculpas Carmelo, porque viera que me siento incómoda. Buenas tardes, buenos días, yo me acerco como que una gente extraña. Está bien, con esa condición Carmelo, se lo acepto, que usted, oiga bien pues le acepto. No, cuando ande con mi chaparrito, ni si me voltee a ver si quiera, porque yo a ese hombre lo adoro. Pero mire Carmelo, ya le dije, pues si yo supiera que con eso usted me deja ya vivir en paz, pues está bien, acepto las disculpas Carmelo. Porque ya no lo andaba gozando o como ha sido antes, y yo... Esa, espero que viera que me hiciera la mujer más feliz del mundo, del planeta, de tierra, de los universos. Recuerde que si yo la gocé más antes, pues entonces pero pido disculpas y yo también me retiro. Y entonces allí queda usted, pues si o no. Está bien Carmelo, acepto su disculpa, está bien. Acepto las disculpas porque la mera verdad es que yo ya con eso yo me siento feliz, que ando por donde quiera, que no va a andar usted persiguiéndome, vigilándome. Porque viera que si usted o se siente ser acosado por alguien que uno siente desagradable por él, se siente uno incómodo. Uno va a estar acosando a la persona, tal vez a uno ya no lo quiere verdad. Y entonces yo por eso le pido disculpas. Está bien Carmelo, acepto las disculpas. Y cuídele, le doy suerte, felicidades. Gracias, eso ya lo tengo. Entonces yo eso era lo que yo quería con usted platicar, y tal vez usted dijo allí a Carmelo nos lo vuelve a encontrar. Y yo dije va que la iba a encontrar a usted por eso también, o donde sea. Y entonces yo en eso, pero ya, entonces felicidades, le doy suerte. Gracias Carmelo, la verdad es que eso, que feliz me hace. Y entonces... Hoy si le agradezco muchísimo yo de que pues... Bueno entonces, no venía. Vaya Carmelo, trato de hecho, jamás deshecho, oiga, confíe en usted que no me vaya a andar acosando otra vez. Ay, hoy si voy a ser feliz con darse un patiapo y ya ese animalito de Carmelo. Siempre echando ponzoña y ponzoña en mi vida, hoy si voy a ser la mujer más feliz, 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 feliz. ¡Ay! 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 ¡Ay de tan feliz que está usted! Y ustedes, ¿Qué hacen por ahí? ¡Ay está! ¡Qué hacían ahí escondidos ustedes! Mira noi, para primer lugar, nosotros vamos a platicar seriamente. ¡Sienten! ¡Sienten! Sienten con confianza, no se preocupen. ¡Gracias! ¡Sienten! ¿Plante algún dulcito por ahí? Ustedes hicieron las paces para nosotros. Nosotros no es que quisiéramos oír, pero como... No, así se les nota que no les gusta. El día es tan bachura. Pasamos a sombrear un rato, entonces... Así se nota. Nosotros ahí estaban buscando granadillas, andábamos. Ah, en Japárra, mi. Ah, ¿y hallaron? Aquí va el perruco. Sí, hallamos un par de tortolos. ¿Cuáles tortolos? Se querían echar una... Así como que la tortolita no quería, pero el tortolo... Si ustedes no dejan de ser champrista, pero ustedes les gusta el champi. Le voy a tirar machillos, pero al final como que... La tortola como que le dijo... Cedió. Cedió. O sea, de ceder, de ceder, no de dar de buena. No, por eso. Cedió, o sea, le cede el... Tuvieron paz. Tuvieron paz. Y el beso, porque... ¿Cómo se le ocurre que iba a besar a ese viejito? Y no, ¿dónde? Pero... Pidilla. Dijo, pidilla. No, pero antes sí. Ah, antes... Era mi marido, y estaba, como dicen, el amor es ciego. Ahí sí. 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 Tú no lo dije, pero usted y Darwin. No. A Darwin no me lo metas. A Darwin, que él sí nos vamos allá de veras. No llevá佛ís con carlos, con carlos aliviados. Solo los chobanes llevo. Para que vuelvan, que vuelvan. Ay, ay, ay. Los Darwin solo los toca. Baja. Menchito. Solo los Darwin los baja. Ya! ¿A dónde dice que Menchito los toca? Agustivo. Solo los baja Darwin, del tendendero donde ella los tiene. Sí. Y Menchito después es de otro lado. Cuando ella los va a lavar arriba, él los baja de por acá a la piedra. Como el rillero, pues matochero, y el cantonero. Miren, este no es. No es. Pero, ¿y qué? Yo iba de pasada. Y como el matochero siempre anda ahí. Mire Juan, si quiebreme las sillas que usted me va a comprar nuevas. Sí, están quebradas. ¿A dónde están quebradas? No ves lo gran hueco que tiene. Ya me la quebró. Ya le quebró la silla a la pobre señora a usted. Abusivo. Estúpido. Sí. Ay, no, abusivo era. Sí, abusivo esa. Sí. Para quebrar la vienta. Controle. Aja su maitra que anda. Mire usted, Juan, ¿cómo es? No, no, no. Ya pegándole la silla para quebrar. También usted no me la vaya a quebrar. Si quisiera quebrar a la vienta, pues. Mire, mire. Y ustedes, dejen de agarrarme de juguete las cosas. ¿Y qué quieren, padres sinvergüenzas? Usted, usted. ¿Y ustedes me mandan, pues? Mire, nosotros le hacemos los paros. No, gracias. Gracias. Ya, si quieren, el maletín se lo tiro ahí para donde está. Que no se mueve. Si quieren, le tengo el maletín. No, gracias. Aquí estoy bien. Compártense, muchachos. No es. No es. Hubieron paz. Para que me deje vivir en paz. Deje de acá me los chones. Es un hilo. Quiero esto. ¿Se lo quieres ponerlo? No. Los apoteos iban adentro ya. No es. Deje de estar nueve minutos. Que apoteos. Puchigamal. Yo voy a estar temprano. El trabajo para... Para venir a ayudar. Pero... Me cuesta a los niños que no se apuren. Puchigamal. Como que... Está haciendo lo mismo de aquella vez. No sé. No sé. Estoy en duda todavía. Estoy en duda. Pero... Ya te lo hago ganas, tierra. ¿Por qué no se apuren? Por... Por eso me vine. Oye. Será que me quieres hacer lo mismo la vez pasada? No te sentís cómoda. Conmigo. Ay. Me pones en qué pensar. No es niña. No seas así. No es niña. Por favor. Por favor. Yo te amo demasiado. No es niña. Te amo. Pero... Ya no seas así. No es... Yo doy todo por el todo para... Hacerte feliz. No es niña. Vamos, yo la amo. Pero... Estoy un poco pensativo y dudoso a la vez de lo que... De la vez pasada. Que del agua que... Desde ese momento del agua ahí... Empecé yo a dudar. Desde ese momento. Porque no me dejaba tomar agua. Ya después... El Carmelo. Yo me lo encuentro el sinvergüenza ahí, eh. Por si mi mamá es la que... Por favor se aleje de nuestra vida. Pero yo... Me voy a poner las pilas para... Para que no... Para que no va a intervenir en nuestras relaciones de Carmelo. Para que no... O lo sienta. Esto es tan extraño. Por que no yo la voy a poner? Mi amor... Pese a que ya te va. Ay... Y usted se anotó con la madura, mi amor? ¿Y usted qué haciendo? Ah, ah... Porque estábada yendo con Olga... A la casa. ¿Se acaba de ir? Se acaba de ir? ¿De Olga? yo vengo de la casa de donde Olga vamos a estar yo traté de salir algo temprano que bueno que tarde la va a tener libre para llevar ah esta bueno para que me ayuden y solo esa maleta lleva y unas sillas que me han tirado unos atrevidos por ahí lleva esta maleta lleva esta maleta y lleva esta no unos abusivos la Olga si la Olga es la que anda haciendo eso grandes abusivos que me quitaron así solo porque nos miran indefensos no hay quien nos defienda no y por qué a la plata con Olga estaba ahí con la Olga estaba ahí no embe René respeto por favor embe o sea si se le había abierto el chip si si mire pues no le digo como se aprovechan de mi mire no tengo a nadie que me defienda ya 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 ahí está el hombre este hombre este hombre yo lo voy a felicitar si a una mujer que a usted por nada del mundo ella le va a volver a faltar respeto y nosotros le decimos porque a nosotros nos consta a nosotros nos consta que ella es esa mujer se pueden callar ustedes le decimos porque nosotros hemos visto que se callen ah en serio vieron algo que venía yo sola aquí amor caminando y ellos como siempre charralaban si yo me caí de casualidad porque ahora la hacía y las pidieron ah si viera que casualidad pues si para que me estén diciendo eso que ellos me caer siempre yo los amo para que digan eso vieron algo no yo solo le voy a decir una cosa le voy a pedir disculpas si las acepta a usted pues esta bien esta bien tico no por que guau no nos vamos a volver a decir la palabra nosotros no si usted me acepta la disculpa este por que por que estas diciendo eso nosotros bueno el pidiéndole ah esta bien entonces lo disculpe entonces ok dijo guau ok pues tico ahi estamos hey me voy a pasar a retirar para ir a comer y que Juan y por que dicen eso pues yo pues le voy ay pues ese se ha hablado una disculpa ay la disculpa no es mi ah pues no es y que sucede pues si pues te me has dado mire pues no le digo vay 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 que demasiado molesta gente manta ahi que hicimos y que pasa mi hermano por lo que vieron vámonos mi amorcito bello no no le da caso a esto me ayudan si mi hermano lo pruebe mi ayuda lléveme la silla mi amor ahí no no a que nos va a cantar para probar lo de pase 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 no no